Los días no han pasado en vano si es que estoy contigo Hay en tus besos la razón por la que hoy despido La luz nos favorece y brilla por nuestro camino Las aves van marcando el rumbo de nuestro destino Un sueño realizado vivo cuando estás conmigo No pude controlar mis ansias siendo solo amigo Tus fibras me provocan algo que solo describo Como amor sucedió Natural y repentino Provocaste la pasión por la cual se desvive toda mi razón Y como sucedió fue directo al corazón Hoy me llevaste la mano y vivo afortunado De ver tu sonrisa, sentir tus abrazos Al refugiarme en tu calor Quiero que olvides las cosas del pasado Donde viviste un dolor Voy a llenar de alegría Hoy lo que la vida me regaló Un sueño realizado vivo cuando estás conmigo No pude controlar mis ansias siendo solo amigo Tus fibras me provocan algo que solo describo Como amor sucedió Natural y repentino Encontré cariño en tu refugio Natural y repentino Natural y repentino Algo distinto que no podía entender Encontré cariño en tu refugio Siento que sus besos me hacen llegar al cielo Sus caricias me hacen enloquecer Solo eres tú y nadie es más Miguel Ortiz Y la 704 Y que suene pesado Encontré cariño en tu refugio Tú eres esa risa que con su suave delicia Arropa todo mi ser Encontré cariño en tu refugio Fuimos simplemente amigos Ahora que todo es distinto Aquí quiero permanecer Cuatro Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.